El PRD está obligado a mantener el gobierno, pero dadas las circunstancias generales y las internas del PRD, pudiera ocurrirle un desastre de que quede en el tercer lugar. Hay una división interna importante en el PRD y el PT y Convergencia se sumaron a la candidatura de Silvano Aureoles, un poco forzados por Andrés Manuel López Obrador, pero Aureoles es un candidato vulnerable. Fue presidente municipal de Zitácuaro, no tuvo un buen desempeño, tuvo problemas con la auditoría del Congreso local por recursos no comprobados y él se ha enriquecido ostensiblemente. De modo que para Luisa María Calderón y para Fausto Vallejo es una pieza deliciosa. Un bocato di cardinal. Un bocato di cardinal. Entonces ahí hay un problema importante. De modo que el PRD es el menos bien armado de los tres partidos. Vallejo fortalece al PRI, Luisa María Calderón fortalece al PAN. Miguel Ángel, perdón, es que siempre aprende uno contigo. Con razón fue que López Obrador va y apoya a Silvano Aureoles y primero le dice que sí, que va a ganar. Y al último no me ayudes, compadre, le dice, pero estaremos muy vigilantes de la acción de usted y no sé cuál. Y si no, se lo vamos a reclamar. Uh, Jaspetra, dice uno, mira, hasta ahorita me cayó el veinte. Pues claro, pues con esos antecedentes, el propio Obrador al apoyarlo le advierte, lo cual es un apoyo medio, medio. Perdón, perdón, te interrumpí, pero creo que es interesante. No, no, algún comentario final en relación con Michoacán, por favor, para dar los últimos minutos. Atentísimos, atentísimos. Es un proceso, yo digo, que es un nerviosismo, como pocas veces. El Estado de México va a ser un cuento de Walt Disney, junto a esta novela negra de Michoacán, ¿eh? Cuidado. ¿Por qué Michoacán es clave ahora? Mi gran que alguno te lo tiene. Hay una limpia en la Procuraduría General de la República. No se sabía qué era una limpia al principio. Pareció que era una revuelta con la renuncia de veintiún delegados, pero también estaba ocurriendo que se despidió a mucho personal de la Procuraduría. Van 462 despedidos, si mal no me acuerdo, y parece que están en Solfa o están en la antesala de ser despedidos otros 700. Por lo menos están siendo investigados.